Buenos días amigos, el sol deslumbra hoy, pero nosotros no tenemos miedo, 3 grados centígrados. Vamos al taller de Maxi, que nos va a enseñar el proceso de fundición y cómo se trabaja allí. Nuestra directora de proyectos nos saluda. Salude, directora. Ahí está, perfecto. Y vamos con Adrián, que es el director adjunto de proyectos, que tiene cara de terrorista, ya lo veis. Con la bufanda. El grupo de cabeza tendrá que esperarnos, nos esperan a las 9 allí. Un saludo y ya os iremos contando. Este es nuestro objetivo, amigos. Vamos a llamar a ver si nos abre el jefe del taller, nuestro amigo Maxi, vecino del pueblo. Súper simpático y súper amable. A ver qué nos cuenta. Acabamos de llamar y ha sonado el timbre, ya lo oís. Vamos a ver si nos abre alguien. Muy buenos días. ¿Podemos pasar? ¿Sí? Pues venga, ya nos ayuda. Venga, tira, yo no pongo nada. Ya está ahí Maxi, que nos recibe cariñosamente como siempre. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Juguetón, nuestro amigo Juguetón está aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos al lío, nos vamos a contar algo, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, pues vamos avanzando. Ya no, te voy a cerrar el cierre. Muy bien. De bronce artístico. Se funde el bronce en un horno que vais a ver ahora, que estamos fundiendo hoy para que lo veáis. Y los moldes se preparan aquí en estos bancos. Y aquí, una vez que se han preparado en arena, se hace en arena, se pasa a un horno desecado. Este horno que hay aquí, ¿no veis? Un horno desecado. Un horno desecado, donde se seca el molde. Y una vez que se ha secado, pasa a la fundición, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Lo estamos colocando en unas prensas para poderlo fundir bien lo que vais a ver, ¿vale? Bueno, pues ahora, cuando estamos ahí afuera, ya no os puedo explicar aquí más, si no se nos estropea, ¿eh? Perfecto. Pasad por aquí, ¿qué os colocáis? Ya no sé si lo que os mancharéis, ¿eh? Está en la fundición y eso es un horno de fundición, ¿eh? Ahí dentro, abajo, esto está hecho de un cemento refractario que aguanta mucho la calor, ¿eh? Y eso se pone a 200 grados de temperatura. Y eso se pone a 200 grados de temperatura rápida. Ahí dentro, aquí de aquí para abajo, ahí metió un crisol que se le escucha, ¿eh? Se le escucha, señor. Se le escucha, ¿eh? Se le escucha, ¿eh? Se le escucha, ¿eh? Y no llenando el transporte, el picote de fronte para que se vaya un poquito más atentado. ¿Veis? ¿Veis? El crisol creo que es el gráfito. Y aguanta mucho la temperatura. Y validamos material refractario. Claro, esto es lo que metemos ahí, se funde y cuando está ya una temperatura de 1200 grados, nos sacamos y fundimos los bondes, sacamos las piedras que ahora venís, ¿vale? Ahí pesa y lo pesa los bondes. Pesa 8 o 9 kilos. Pesa, ¿vale? Esto es lo que metemos ahí, ahora lo veré. Y además, en el juego se presenta bien, ¿eh? Pues si en el link se ha recargado. Acá está bien. Me ha dicho corren pidiendo algunas cosas por si el sonido no es muy bueno. Gracias. 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 ¿Sí? Gracias, Carlos. Ya han salido greatest, pero, pues, vamos dando. Quieren saludar a vosotros? Quieren saludar a vosotros? Quea, vale. Ya veis como quiere a saludar el chico más guapo del pueblo, deusto. Esto lo paso de aquí. Está yendo un motel. Este motel está hecho en arena. Como les comentaba antes, allá afuera en el banco. Y ha pasado por el horno, se ha secado. Y ahora pasa aquí a la fundición. Lo colocamos aquí en una prensa que ahora veréis. Dijéramos que esto es el negativo del modelo. Y va marcado desde la mitad en una parte y la otra mitad en la otra. Ya que quitarlos, formamos la pieza que ahora veréis. Este ejemplo desde arena. Que se ha hecho ahí dentro. En el primer sitio que hemos visto. Y que se ha colocado en el secado. En el almacén de secado de aquí. En la habitación de secado. Vamos a estar preparándolo. Vamos a echar sobre él. Que es el material fundido. A la vida. Bueno. Yo no. 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 ¿Heb Que se ve ni ropa. ¿Verdad? Los han dicho que el anterior es un adorno para la lámula. Nos dice que Guillermo está haciendo un molde y nos va a enseñar cómo se prepara. Con estos modelos que tenemos, Guillermo ha hecho un molde en arena para venderlo ahora. Cuando se saca el modelo, se queda el negativo marcado en la arena. Lo que pasa es que tenemos una pieza como el modelo. Estas son piezas para los atriles del cura de la iglesia. Y ahora está viendo el bebedero donde va a llegar la pieza. El libro. La lectura. Ahora lo que esperaron aquí lo veis. Veis cómo le da el bebedero. Esto habla del bebedero. Se coloca por ahí. Mira, ya está preparando el bebedero. Para que vaya entrando el fundido. Esto después se pone así. Entonces después va llenando la pieza así. ¿Cómo se recorta esto? Vamos. 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 se soplan para limpiarlo bien y ya lo tienen preparado han hecho unas gotas de agua para que limpie bien todo muy bien, unas gotitas de agua para que limpie bien todo está al horno desecado y ya está aquí se seca se deja toda la noche secando porque si no está seco no se puede fundir tiene que estar bien seco muchas gracias volvemos a la zona de vertido del fundido ahora mismo tenemos un ayudante de cámara que es Marta que va a grabar parte del proceso es una especialista de grabación de vídeos de las congregadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! uy ansia ¡Hola! ¡Piden un parque de marcha que nos alejemos porque ahora van a preparar el girisol alguien me está soplando en la oreja que es David este cacharrito que veis aquí va a servir para su pecado de Cristo y lo voy a importar lo van a tener ahí para ayudarse y ya veréis que espectacular con esas plantas que son a final de nuestro octavio voy a aguantar la alta temperatura aún así después de varios usos ya les te deja un poco entonces ya no pueden seguir utilizándolo en lo mismo claro, vamos también tiene a la entrada de la tienda unos maceteros espectacularmente chulos hechos con esos tarros de grisón de grafito soy un empachoso hablando ya lo siento ya veis que color chulo lo vamos a echar atrás espectacular amigos bastante calentito me quejaba yo de lo caliente que hacía el barco madre son las impurezas que lleva el bloque se llama esporia que hay que limpiar para poder frutir se tiran las historias son las impurezas de gron y ahora van a proceder al volcado y ahora van a proceder al volcado es que van equipados por la seguridad porque hay muchos humos y hay que no se hace mucho porque no se hace tanto a ver todo uno fumado a ver cuando regoza esto da calorcito eh tiene eso pinta que quema una mía ¿tiene que acabar las cosas? oye yo que soy un calesino oye que me gana bueno en cuadros de balcete chaval ¿se ve bien? ¿dónde está? en New York si ¿qué es? el se kneje ¿qué es? ¡Suscríbete! 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 ¡Habéis visto que salía 1200 grados! ¡1200 grados! Y cuando la hemos... Lo hemos cumplido, inmediatamente ha solidificado porque cuando podemos abrir esto es porque ya la pieza está solidificada ¡Suscríbete al canal! 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 y luego hay otra sección que la sección un poco más industrial también se hace a mano que es la fundición a coquillas. Aquello es fundición a la tierra, fundición a la arena y esto es fundición a coquillas. ¿Qué quiere decir coquillas? La coquilla son moldes metálicos. Por ejemplo, moldes metálicos que sirven, no es como aquello que el molde sirve para fundir una pieza solo y se destruye. Estos son moldes metálicos que sirven para fundir muchas piezas. Esto es un brazo, una lámpara. Es solo un molde para todas las piezas que quieran. Exactamente. Tenemos que hacer 500, porque los mismos moldes se hacen 500. Los moldes son de acero, metálicos, y el horno este es para eso. Aquí se alimenta en vez de sacar el crisol, como ahí lo hemos sacado y lo vamos teniendo, aquí no. Aquí con un cazo, se alimenta con cazos de esos que hay ahí, se va a sacar. A todos esos moldes que hablamos de que disparáis y de una tícula. Y esto es el horno, el crisol. Está con el caliente porque ayer fundimos todavía. El proceso que nos enseñaron de cera perdida, de anelio, ¿utiliza cazos también? También utiliza cazos porque tiene que llenar los moldes con el cazo en el suelo. Esos son machos para sacar las piezas huecas. ¿Ven? A ver si por aquí... Ahí están los machos. Las piezas huecas. Mirad, por ejemplo, este es el macho de arena que está hecho con otro molde más pequeño en unas máquinas. Y la arena es como tipo de, así, de la playa. Pero lleva un aglutinante que a cierta temperatura del molde, estos fragues se ponen así de duro, ¿vale? Y esto es el macho o noyo de arena que sirve para sacar las piezas huecas. Un grifo tiene que ir hueco por dentro, ¿no? Si no, no pasaría el agua. Un brazo de una lámpara para que pasen los cables tendría que ir hueca. Pues todo eso se hace así. ¿No veis? Mirad, por ejemplo, esto que hay aquí. Luego esto se mete a una máquina y dice... ¿Veis el molde? Este es el plazo de la lámpara, ¿no? Pues para sacar los huecos tenemos esto. ¿Lo veis? ¿Veis el hueco que queda? Coge lo que sobra. ¿Veis el hueco que queda entre el macho de arena y la pared exterior? Pues eso es lo que se llena de bronce. Y luego, una vez que solidifica, se saca, se mete a una máquina, le quita la arena y se queda la pieza hueca. ¿Eso es totalmente arena? Esto es arena. Esta arena no se vuelve a reciclar. O sea, todo lo que gastamos en la fundición se recicla menos esta. Esta arena no se puede reciclar porque ya la resina que lleva, que es lo que hace que se ponga la arena dura, pues se ha quemado y ya no sirve para hacer. Entonces cuando se quema esto es como que se cae, por si sola. Esto se pasa a una máquina que hay allí, en aquella habitación hay una máquina que se mete, la pieza se mete a la máquina y le quita la arena y la deja hueca. Por ahí habrá alguno, que os voy a enseñar algún brazo. Los brazos lleva, el monijote este lleva aquí unos brazos. Una corona aquí y no una lámpara. ¿Lo veis? Pues esto para sacar los huecos, teníamos que tener, hemos tenido que hacer un macho de arena que se ha desarenado ahí en la máquina y queda hueca. ¿Lo veis? ¿Cómo pasa el aire? Por ahí después pasaría el cable para poner la luz a la lámpara. Y esto otro igual. Se ha quitado la arena y se ha quedado hueca. ¿No veis? ¿Lo veis? Hay un alambre que es el que lleva dentro del macho de arena y eso es lo que se tira del alambre y aquí la arena se va soltando. Exactamente. Y todo otro brazo de lámpara que lleva el sistema, que veis aquí. Este ya casi no tiene arena, será que hay otro. Con los alicates se coge de aquí y sale. Los grifos estos, lo mismo. ¿Veis? Todo lo... El alambre aquí, sale por ahí. Una vez que se le quita todo esto, sale el alambre y se queda lo que es la figura hueca para que luego pase el agua por él. Son las figuras que hay en el ministerio por las figuras que hay puestas en la calle. Vale, vemos muchas figuras religiosas. ¿Puede ser que uno de vuestros principales clientes sea la iglesia? Efectivamente. Hoy día, uno de los principales clientes es la iglesia. Y muchas cosas salen para el extranjero. En España a lo mejor se venden menos, ¿no? Sí, en España todo este tipo de cosas que hacemos se venden menos. ¿Eso? ¿No? Si nunca se han nifado el polvo en los fríos. Yo tengo un frío que me va a ir a los fríos para calentar. ¿Pero que se venden? Claro. Claro, claro. ¿Eso? Todo lo que mandamos fuera hay que pesarlo. No, yo no lloro. Pesarlo, pesarlo si quieres. ¿Cómo va a vender eso? Pero yo intento hacerle algo. Todo lo que mandan fuera hay que pesarlo. Ahí tengo que hacerle algo. ¡Eso es una inmortal! ¡Eso es una tecla! ¡Eso es una tecla! ¡Eso es una tecla! Pues hemos acabado. Súper contentos. Maxi, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros. Y por tu cariño. Cuando necesitéis algo, aquí estamos. Muchísimas gracias. Venga, un beso. Venga, hasta luego. Que lo paséis bien. ¡Vamos a la salida, amigos! ¡Vamos! 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 Música